en la sesión de hoy vamos a escuchar a bmol uno de los dúos electrónicos más importantes de los últimos cinco años en la ciudad en su especialidad es un poco el tecno y la música de baile de clubes ellos han sido residentes en baum y pues van a ver que es un formato muy interesante muy chévere de máquinas sintetizadores secuencias electrónicas y con la presencia también de la voz que le da un carácter muy interesante entonces pues espero que disfruten a bmol panorámica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora que estaban mencionando un poco eso y de hecho ahorita como antes de grabar estamos hablando un poco sobre eso y es en un post que hicieron ustedes en creo que fue en Facebook mencionaban como este tiempo como de encierro y de cuarentena como que los hizo preguntarse un poco más sobre el ser personas o el ser humano supongo yo y no ser que no tanto como que no tener tanto como de tanto como de tanto como de tanto como de nada como de la que fue en la relación con la tecnología y de la tecnología. Entonces no sé si en este último año ha cambiado su relación con la tecnología ahora que pues estamos un poco obligados a tener una relación mucho más cercana con ella. pues la verdad la verdad no si digamos a nivel tecnológico por supuesto no como como persona que está todo el tiempo trabajando con máquinas pues por supuesto es una evolución que no para cierto independientemente del momento social o del momento mundial que se esté viviendo es una cosa que es como de actualización si entonces si digamos que no afecta el hecho de que haya una pandemia y uno como que por la pandemia entonces se tenga que acomodar como nuevas tecnologías y nuevas cosas lo único que tal vez surgió como como que se puso así como más como como de frente fue el tema como de los envivos por internet y todo este tipo de cosas pero el desarrollo creativo y el desarrollo artístico pues no van ligados a eso más bien de pronto a nivel conceptual a nivel estado como de ser humano si tal vez los los momentos sociales y este momento en particular si moldean en cambio mucho la manera de describir canciones por ejemplo a nosotros si nos 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 llega muchísimo más que la pandemia nos llega muchísimo como el momento social que está viviendo el país como una cosa que nos aflige muchísimo por ejemplo todo lo que pasa a nivel de como ambiental como el desastre ecológico que se puede estar haciendo en el país o las matanzas que volvió la violencia entonces ese tipo de cosas nos afectan un montón y eso sí totalmente modela y esculpe la manera en que nosotros ahora hacemos música y pensamos el fin para las músicas y también digamos que la tecnología como herramienta para comunicar ciertas cosas diferentes porque ya no estamos comunicando ni promocionando un show ni un evento ni un festival sino que entonces para qué vas a utilizar las redes sociales para comunicar cuál es tu discurso si en este momento se pararon todos los eventos entonces lo que vas a comunicar como 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 persona como ser humano entonces también es como esa responsabilidad que uno tiene como artista de no parar tampoco de hablar de comunicar como eso que nos que nos hiere que nos hace felices que los procesos en los que estamos como comunicar cosas más allá de simplemente hacer publicidad de un evento sino otras cosas otros contenidos entonces eso también ha sido chévere porque todos los artistas también han sido como un poco más tocados y han llenado de contenidos sus redes como de otras cosas aparte como del evento y de la escena y de estas cosas que pues era lo que pues lo normal sí entonces creo que eso también nos ha tocado muchísimo como seres humanos y aprender a utilizar las redes sociales de una manera diferente que es como muy responsable ahora que mencionaban un poco como el entorno y la situación del país o de la ciudad un poco obliga de cierta forma a que ustedes lo reflejen en la música cómo ven ustedes una ciudad como Bogotá y cómo la reflejan ustedes en la música digamos algo que me parece muy interesante es que digamos el tecno o la música electrónica muchas veces es instrumental digamos en el caso de ustedes tienen letras pero son normalmente como frases muy cortas o pequeñas estrofas o pequeños versos cómo logran ustedes reflejar digamos una ciudad como Bogotá con tan pocos elementos como en la música de Bimón pues realmente no nos hemos enfocado como tanto en Bogotá como tal sino como en todo lo que está pasando en el país y de verdad que para mí ha sido como un reto abstraer todos los códigos digamos códigos y abstraer cosas de Colombia de los matices de las cantadoras del folklore de las maneras en las que se puede cantar diferente a como uno escucha el tecno o la música electrónica con vocales en inglés sí, muy diferentes a lo que uno quisiera como explorar y cuando tú te encuentras como con eso también empiezas como a ver como otras culturas ¿no? y a ver como otras ciudades y a ver como otros espacios y no solo te quedas como en Bogotá entonces ha sido como una actuación chévere y pues lo que decía Teo definitivamente nos inspiramos en lo que está pasando y son estas frases y este discurso que siempre queremos meter por medio de pequeñas frases en las canciones y de qué manera entonces la cantas y con qué intención entonces no voy a hacer como simplemente un speech como lo escucha uno siempre en música electrónica con filtros y con efectos sino que entonces voy a empezar a cantar como inspirándome en Totola como un bocina con delays y con filtros que obviamente se alienen mucho más como al tecno, decirlo así entonces sí es una exploración que conjuga explorar todas las formas de cantar colombianas y lo que está pasando en el país básicamente ahora digamos si uno quiere hablar como de Bogotá y eso pues nosotros sí somos hijos muy hijos de Bogotá y sobre todo de la calle bogotana ¿sí? somos el resultado por supuesto y nos ha moldeado totalmente la vida ¿sí? la calle bogotana ¿sí? desde chiquiticos digamos Diana por su lado era skater y yo fui roller después el mundo del rap en las fiestas callejeras de rap y después las fiestas y los raves ¿sí? por supuesto somos el resultado de una urbanidad ¿no? de un... de un... bueno... Bogotá es un... es un motor de ciudad ¿no? es una... es una... es una gran mole de ciudad que sí o sí eh... está acondicionándolo a usted ¿no? a nivel eh... a nivel eh... de todo es por eso uno termina siendo cachaco, uno termina siendo paisa y el otro termina siendo posteño ¿sí? no por nada más sino porque condiciona y por supuesto todo eso se siente en... 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 en su música en como toca, en que toca, en su selección ¿sí? en sus escogencias eh... melódicas y... y bueno a nosotros nos... nos gusta eh... underground eh... fuerte, callejero eh... darkheto bueno pues... algo en el sonido de bimol tendrá eso ¿no? mhm... ahora que... que mencionabas precisamente como toda esta selección un poco de... de sonidos como que... les gustan y como que permean un poco la... en el sonido de bimol eh... entiendo que tienen también otro proyecto que se llama Contra eh... que lo describen como... un club sonico de melómanos eh... eso... eso que... que onda con ese proyecto con Contra? Contra es... Contra es... nada más y nada menos que un sello de escolar ok... nada más... eh... ¿qué pasa? eh... lo que pasa es que eh... digamos... el normal es que un artista en el medio eh... pues en este medio entonces comienza a producir y entonces de una vez eh... quiere prensar y entonces quiere... buscar sellos internacionales y eso... eso está súper bien ¿no? pero entonces eh... llegamos un momento dado en que miramos como nuestro parche ¿sí? a nuestros parceros ¿sí? con los que rumgueamos todos los fines de semana... con los que parchamos, nuestros amigos de toda la vida... y todos son cada uno un productor el hibueputa ¿sí? entonces dijimos como no vamos a organizar un parche brutal ¿sí? de parceros... y saquemos música... saquemos lo que nos gusta... a mí me gusta como usted suena como usted suena y viceversa y toda la vuelta... eso es Contra... club de melómanos... de melómanos sonicos... eso es... latinos... entonces son parceros de Venezuela y de Colombia... no es más... pronto Sandra... qué bien, qué bien... eh... listo... eh... pues yo creo que una última pregunta como para... para ir cerrando... eh... este año que... que no han habido pues muchos conciertos... eh... muchos artistas se han tomado pues como ese tiempo de... como decías tú de... ya no están tocando cada ocho días o cada quince días... entonces pues se están invirtiendo el tiempo... eh... en otras cosas... pero pues también tiempo para el mismo proyecto... eh... en el caso de Big Mall... ¿en qué sientes en qué han... han invertido ese tiempo cuando no están ensayando o cuando no están tocando en un grupo? camellando... la doble... la doble vida... eh... sí... la doble vida... porque pues igualmente... eh... cada uno tiene sus proyectos... aparte... Teo tiene un ecotel... eh... muy... muy chévere... mientras de Rosario... entonces le toca estar... back and forth... allá y acá... y yo soy diseñadora de... de zapatos... entonces obviamente estamos pues... en nuestros proyectos personales... todo el tiempo... pero igual... como también... podemos trabajar in-house... entonces también... vivimos los dos... somos esposos... tenemos el... bueno... a las cinco... tenemos ensayo... en el cuarto de al lado... entonces... es... es... es muy... es muy fácil... también poder... eh... llegar... pues a ensayar... y a tener nuestros procesos creativos... y pues... básicamente es eso... me lo pasamos... es... en eso... eh... trabajando... y trabajando para Big Mall... y trabajando... bueno... y creando estos nuevos proyectos... eh... maquinando... conspirando... ver... ver... qué... qué... qué se puede hacer con... 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 con la música... con los amigos... con todo... bueno... bueno... muchas gracias... eh... gracias a todos y todas por ver... esto fue Big Mall... en la... segunda entrega de las... eh... Panorámicas Sessions... eh... nos vemos la próxima... muchas gracias... gracias a todos y todas por sintonizar... y por ver estas Panorámicas Sessions... espero que... les haya gustado... bastante... antes de terminar... nos gustaría darles... unos agradecimientos... a todas las personas... involucradas... que hicieron posible... este proyecto... a la Alcaldía Mayor de Bogotá... también a la Alcaldía... Local de Chapinero... a ID Artes... Cultura Local... también a todo el equipo de producción... por un lado... Panorámicas Soundworks... que es donde estamos... aquí... a la Alcaldía Sal fraudulenta... a la Fabián Chapinero... en la 45 con 13... eh... a Borágine... en la... parte producción... a Indra... Films... y los... Niños Films... en la... parte... audiovisual... a los... Pangurves... quienes fueron... los... directores... un poco... los gestores... de estas sesiones... y a Diego Ricardo... en la... dirección... de arte... muchas... gracias... espero... hayan disfrutado y nos vemos... en la próxima... Gracias.